Que onda toda la banda de YouTube, esto es Subaledor Ashes En este video les voy a mostrar un tema completo para el iPhone cuarta generación El iPhone tercera generación y el iPad Touch cuarta generación Aunque también este tema completo sirve para los demás dispositivos con versión 4.0 en adelante Pero fue diseñado especialmente para el iPhone 4, el iPhone 3GS y el iPad Touch cuarta generación Como les digo es un tema completo y este tema fue creado por una persona que va por el nombre de Alien 1974 Y este fue su primer tema que hizo para el iPhone 3G pero lo redeseñó para que fuera compatible con el iPhone 4 cuarta generación Y el ha hecho más temas, el de Dusk Extreme Ese tema, hice un video sobre ese tema en mi otro canal, todavía lo tengo ahí si lo quieren checar Como les digo este es un tema completo, este es uno de los Lock Screen, viene dos Lock Screen Este es uno de ellos con fotografías, un sliding de fotografías que son 10 Y ustedes también pueden cambiar las fotografías a su gusto de ustedes Pero yo nada más cambié unas y dejé unas Y como ven este es el Lock Screen, viene con la hora, el horario Y cambia a la fecha, el día, el mes y el día Perdón, y este también viene con un logo que al laquearlo Este Aparece, miren Yo ya lo cambié con mi nombre Pero debería decir Dark Star Puesto que así se llama el tema, Dark Star Y fue inspirado por Alienware, las computadoras Alienware Y como ven viene un alien que en sus ojos brillan o como le gusten llamar Y este es uno de los Lock Screen que les digo Y este es el La primera página, así viene Este es un mode Este se lo pueden poner o se lo pueden quitar Estas líneas rojas también es otro mode Lo único que he cambiado de aquí son los iconos del teléfono, de texto, el de settings y el del correo electrónico Si obtienen este tema van a venir esos cuatro iconos diferentes Pero estos iconos eran del tema de Dash Extreme Pero yo se los cambié a este tema Me gustaron más Y este es el Keypad No les voy a enseñar mucho Porque no quiero hacer muy largo el video Este es el teclado También otra cosa que le cambié yo Fue el Weather Lo hice, el icono invisible para ponerlo aquí O sea que si nada más le doy el click en el Weather Me abra el Weather y ese es Y otra cosa que nada más le cambié El Clock Aquí está, está invisible Y eso es lo único que yo le he cambiado O también aquí le cambié A mi nombre mío Pero aquí debería decir Dark Star Y este mode De Heavy Metal Se llama Heavy Metal Este es el segundero Al llegar al minuto del segundero Hace un efecto Al cambiar de minutos o de hora No sé si checaron Si miraron Y este Ahorita estoy utilizando Spring Jumps Una aplicación que encuentran en Siria Esta es la primera página Perdón La segunda página La tercera página Cuarta página Quinta página Sexta página Son seis iconos que tengo Para poner seis iconos Ustedes tienen que bajar la aplicación La de Infinity Infinity Doc Que les deja poner este Más de seis iconos Más de cuatro más bien Y aquí está Tienen que bajar este Esta aplicación si no lo tienen Infinity Doc Y aquí ya tengo seis Puesto que el tema me requiere seis iconos Para poner los Spring Jumps Ya saben Para poner los Spring Jumps Simplemente se van a la aplicación Y van a escoger este seis Asegúrense que Donde dice Page Title Está apagado Y aquí yo Tengo seleccionado seis Que es del Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco Y ya cuando lo seleccionen Hacen un Respring Para que cause el efecto Y aquí van a poner los Spring Jumps Estos son los Spring Jumps Pero ya están este Diseñados para el tema Para que se miren así Este es el cero El uno, el dos, el tres El cuatro y el cinco Otra cosa También deben este De bajar la aplicación Per Page HTML Que yo también hice un video Sobre esa aplicación Y voy a dejar el link En la descripción del video Por si no saben utilizar Esta aplicación Y eso El Per Page HTML Es para poner este El wallpaper de atrás Y esto Para que funcione con Spring Jumps Y este es el tema completo Que les, como les digo Y para obtenerlo Simplemente Van a tener que donarle Al creador Alien 1974 Y aquí les voy a dejar La página donde Encuentran el tema El tema En sí es gratis Pero no es completo Si quieren el tema Completo Tienen que donar Al creador Por lo menos Tres dólares Y también aquí Les voy a dejar el link Donde lo pueden donar Es por medio de Paypal Y aquí están Diferentes Screenshots Como todo lo que Trae el tema También trae SB Settings Y también Creo que Él está trabajando En otro teclado Y también En otros colores Este es el principal El rojo Y este Cuando ya Él les mande El tema completo Va a venir En un folder Van a venir Dos folders Bueno Va a venir En formato Lo único que tienen que hacer Es descomprimirlo Extraer aquí Y va a venir Estos dos folders Este Es el tema Principal El tema completo Este otro folder Son extras Y para Meter ese tema Este A su dispositivo Tienen que utilizar iPhone Box O Winniecp O CyberDock Y ya saben Este La ruta Sbar Stash Temas Simplemente Copian El El tema Copiar Y Pegar Ahí Paste Yo ya lo tengo Así es que Ya no lo hago Este Y los extras Este Este No lo descomprimen El que dice Star Dark Star HM Mode Ese no lo descomprimen Simplemente Lo copian Así Lo hacen Copy Y lo pegan En donde Ustedes gusten Para que no se confundan Lo pegan Al principio Paste Y van a tener Que utilizar La aplicación Este I-File No me pegó No se porque No me pegó Vamos a intentar Aquí Ahí está Y van a utilizar Este La aplicación I-File Como les digo Para descomprimirlo Adentro del Dispositivo Si no No va a funcionar Si no lo descomprimen Adentro del dispositivo Y nada más Se acuerdan La ruta Donde la pegaron Aquí está Yo ya Ya lo tengo Dark Star Y nada más Presionan En Este que dice Anarchiver No se como se pronuncia Y ahí está Descomprimiendose Y ese Ese Mode Es este Este solo El del reloj Este Si lo quieren tener También Está descomprimiendose Otra cosa Para meter Los extras Todos estos extras Los que dice Inside Los folders Que dice Inside Tienen más folders Adentro O sea que no van a meter El folder principal Sino Tienen que hacerle Clic adentro del folder Y Van a agarrar Todos los folders Que hay adentro Ok Ya cuando se termine Descomprimir Presionan en Terminar Y Buscan Donde Se quedó Aquí está Versionen en Editar La flecha Perdón En editar Aquí Ahora si la flecha Copiar Terminar Y esto Lo van a Copiar En bar Stash En temas También Themes Editar Y pegar Yo ya lo tengo Así que ya no lo hago Y como les digo Todos los folders Que dice Inside Incide Esos van adentro De Perdón Adentro hay más folders Tienen que abrir Uno por uno Y Copiar todos los folders Que hay ahí Nada más Los seleccionan todos Le hacen Clic de la derecha Copiar Y lo van a pegar En temas Bar Stash Temas Y ahí Copian Todos los folders Que Que dice Inside Y el único Folder Que van a Pegar En la aplicación De Per page HTML SS Que dice Inside Darkstar Per page HTML Y ahí les dice La ruta Es bar Mobile Library Per page Se van a ella Por medio De iPhone Bugs Lo que estén Utilizando Es Bar Mobile En una media Librería Y ahí está Per page HTML Y ahí los pegan Que son como 12 Creo Y Ese Para eso Perdón Y ahí van a estar La primera página Perdón Si la primera Página Van a seleccionar Este Dark page El que dice CD La segunda página Pueden seleccionar El que dice W El que tiene La W Esa es para Que les ponga El wallpaper Si no seleccionan Ese Nada más Les va a poner Donde dice Aplicaciones Pero no les va a poner El wallpaper Y así sucesivamente Y así sucesivamente Recuerden El que dice W Les va a poner Un wallpaper Atrás El que dice Page 3 o 2 Ese no les va a poner Ningún wallpaper Y Que más Para cambiar Esto Donde dice H O aplicaciones Cualquier idioma Que ustedes gusten Simplemente Se van A la ruta De Per page HTML Bar Mobile Librería Per page Y ahí está Este es el Primero El page 1 Se van a Widget Text Viewer Y ahí Donde dice Spam Ahí Cambian Por lo que Ustedes gusten Cualquier palabra Que ustedes gusten Simplemente Done Y Tal vez No va a alcanzar Este Cubrir Todo Todo Sobre Este tema En este video Puesto que Es bastante Como pueden Acomodar Este tema Por ejemplo Aquí Ahorita Tengo Spring Jumps Y tengo Este Que Está Cambiando De Estas Líneas Rojas Tengo El Modo Del Reloj Esto Que También Lo pueden Cambiar También Le pueden Poner Un Sliding De Fotografías Y Van A ver Ahorita Lo voy A hacer Ok Voy A quitar Este El De Este Y Voy A poner El De Sliding De S Que Dice SB Slideshow Y También Voy A activar Este Que Es Para El Spring Jumps Es Este Perdón Y También Les voy A dejar Una Fotografía Como Tienen Que Estar Ordenados Todos Los Folders En Winter War Para Que No Se Confundan Ok Se Va A Hacer Un Respring También Viene Con Sonidos Para Los Que Tienen La Versión 4.2 4.2 1 Viene Con Una Animación De Boot Logo Eso Nada Es Para Los Que Tienen La Versión 4.2 1 Puesto Que La Versión 4.1 No Se Puede Poner Un Boot Logo Con Animación 3.2 6 7 6 7 7 8 7 8 9 10 9 14